La Muestra Infantil de Málaga Mima acaba de abrir sus puertas a un ansioso público infantil que aguarda esta feria durante todo el año. Este año celebra además su décima edición y lo hace ofreciendo más de 60 actividades de diversión entre atracciones, juegos tradicionales, videojuegos, talleres y actividades deportivas. Se celebra de cara a los niños a Navidad, los niños y los mayores, eso lo pasa a mí. Hoy se inaugura, nunca ha habido unos días antes para colegios, ya ha tenido unos 4.000 visitantes, ha sido interesante, colegio de toda la provincia de Málaga, de provincias del entorno de Andalucía, de la provincia de Andalucía, y está abierta hasta el 4 de enero, excepto el 31 y el 11 de diciembre, desde 11 hasta la 31 de la hora, y tiene un conjunto de actividades, atracciones, vamos a llamarle como unas 60, o sea, aquí se pasa el día completo, si se quiere, toda la familia. Yo espero que muchos niños, niñas y sus padres, lo pasen viviendo. Esta visita con MIMA, con motivo de las Navidades, que ya es un clásico de las Navidades de Málaga. Desde hoy hasta el próximo 4 de enero, la feria estará abierta, entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. MIMA despliega en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, construcciones hinchables, camas elásticas y atracciones como los coches de choque, la rama saltarina y el zigzag. Asimismo, cuenta con pistas de patinaje, cancha de baloncesto o un campo de mini-golf. La entrada es de 5 euros para los adultos y de 6 para los niños que tienen hasta 12 años.